Hola, soy Carla, y voy a leer para ti el poema Alabanzas, del escritor mexicano José Emilio Pacheco. Este poema es parte del libro Gota de lluvia y otros poemas para niños y jóvenes. Primera parte. El instante se ha llenado de azul. Caminamos bajo la monarquía absoluta del sol. Hay un total acuerdo entre el estar aquí y el estar vivos. ¿Qué te pareció esta parte del poema? ¿Te gustaron las palabras? ¿Qué cosas azules te imaginas? ¿En qué se parecen un rey y el sol? Segunda parte. Alabemos el agua que ha hecho este bosque y resuena entre la inmensidad de los árboles. Alabemos la luz que nos permite mirarla. Alabemos el tiempo que nos dio este minuto y se queda en otro bosque, la memoria, durando. ¿Qué te pareció esta parte del poema? ¿Te gustaron las imágenes? ¿Qué cosas del mundo son bonitas para ti? ¿Qué recuerdo te hace sonreír? A mí me gusta el poema Alabanzas porque me hace pensar que siempre es bueno apreciar las cosas bonitas que vivimos ahora y las que hemos vivido antes. Aquí están los créditos de las imágenes usadas en este video. Gracias por escuchar y nos vemos en otro texto.